La Policía Boliviana, a través de la Intensión Municipal, ha intensificado aquí en el municipio del Alto la intervención de fábricas donde se elaboran panetones. En una cuantía de todos los operativos, hasta el momento nosotros hemos hecho 1.472 unidades entre panetones, panes, bizcochuelos y cajas que hay en el contrabando que hemos intervenido. Hemos clausurado una fábrica y alrededor de unas 6 empresas que hemos controlado. En este momento vamos a proceder a la destrucción de estos alimentos. Son productos que no rendían las condiciones de inocuidad. Estaban en lugares no permitidos donde había áreas de contaminación. Son productos que no podían ser comercializados. Hay muchos productos de ellos que ya estaban en estado de descomposición. En un principio la persona que va a adquirir estos productos todos los primeros tienen que verificar si es que tiene su fecha de vencimiento. Segundo, que tenga su registro sanitario, el Senasac.